de las cosas que más me tocó en el día de ayer fue ver al senador, al former, ya no es senador, el ex senador se le dice, Jairo, ex senador Bob Doyle, cuando lo estaban ayudando de su silla de ruedas para darle sus respetos a Bush, él se quedó así como que mirando, fue una cosa bien impresionante hasta donde llegó el cariño de las personas por Bush y creo que lo podemos ver aquí en pantalla, en estos momentos lo están pasando. El momento en el que senador Bob Doyle lo ayudan para levantarse de su silla de ruedas, él tiene 94 años también, no, ¿quién tiene 94 años? Él también, 95 él y 94 tenía Bush, padre, pues él tiene 95 y a él lo ayudaron a levantarse de la silla, lo aguantaron y él le rindió tributo, algo bien, bien impresionante, algo increíble, según dice Jeff Bush, el hijo, uno de los hijos de Bush, dijo que es increíble y le dio las gracias para Bob Doyle, el ex senador de 95 años que decidió tomarlo más allá porque ya estaba allí, entonces fue un gesto instantáneo que no debe ser politizado. Doyle, y miren, chequense en esto, no importa aunque en algún momento seamos competencia, después de ahí se puede llegar a ser una amistad. Doyle, de 95 años, una vez compitió con Bush en 1988 en las primarias, en la pelea para la nominación para presidencia y después de ahí porque se hicieron amigos, para que vean las cosas, cómo funciona el mundo.